Lo vengo por mis 50 dólares. Claro que sí, me prestas su teléfono. Ay, Teba, no me lo vayas a arruinar. No, ni a Lilian, con ese no se puede, debe ser un teléfono más. A ver, Mico, préstale el tuyo porque es mío. Igual a la viejita esta. Ahí está. Ahí está. Vaya, vamos a verificar la velocidad que tiene Divissel versus las otras compañías. A la cuenta de tres vamos a pensar. Uno, dos, tres. Tres. Ahí está. Si usted se pisa, Divissel es el campeón por 7.2. Y la otra compañía 2.1. Porque no sirve, porque no sirve. Este ganador vale es 50 dólares. Ok, mi amor, pero no, mi amor, es que es como Divissel mayor. No te mames, no te mames. Guarda pa' mierda. Turn down for what. Turn down for what. Turn down for what.